La ciudad necesita una jefa que ponga orden. Solo alguien con la experiencia de Barrales puede. Ella lleva más de 20 años trabajando por la gente. Una jefa que apoya a los chavos para que sigan estudiando. Y se ve que en todas sus propuestas va a mejorar esta ciudad y la vida de la gente. Ella sí sabe que somos nosotros los que mandamos. Por eso estoy con ella. Por eso yo voto por Barrales. Por eso yo voto por Barrales. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.